Vamos a hablar un poco de upskilling, reskilling, lo que se viene en capacitación en términos generales para absolutamente todas las personas en el mundo laboral, en las empresas, los cambios que han ocurrido. Sin embargo, me gustaría detenerme un poco a hablar del COVID. Todos estamos ya realmente cansados de COVID, ya sabemos lo que trajo el COVID, ya sabemos los efectos de la pandemia, post pandemia, pero me quisiera centrar un poco en hablar que todos estos cambios realmente vienen de atrás. Si bien la pandemia nos hizo acelerar los cambios y fue un detonador impresionante en todas las industrias, en todos los sectores, no solo el hecho de la pandemia como tal, sino el trabajo virtual. El upskilling y el reskilling es un tema del cual se viene hablando realmente hace muchos años, tanto de estos temas como de el lifelong learning. Entonces me voy a enfocar primero en lo que quiere decir el concepto como tal del lifelong learning y es la educación definitivamente cambió hace muchos años. Antes los empleados íbamos a una educación básica, los que teníamos la fortuna de ir a una universidad, íbamos a una educación universitaria, algunos se especializaban, otros hacían una maestría, unos muy pocos hacían un doctorado, pero en términos generales el esquema de educación era que paraba en algún momento, en algún momento de nuestras vidas paraba el aprendizaje y era como un corte entre hasta aquí me preparé y estudié y de esta línea en adelante empecé a trabajar y aplicar los conocimientos que había adquirido académicamente. Hace muchos años ya no es así y entonces se habla de lifelong learning y es todos los aprendizajes durante toda nuestra vida. Ya no hacemos un corte en nuestra vida académica para empezar una nueva vida laboral. Lo que hacemos ahora es aprendizaje constante durante todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No importa nuestra profesión, no importa qué nos dedicamos, no importa en qué tipo de empresa o industria trabajamos. Realmente todos los años tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas y entrenándonos porque el mundo es cambiante y cambia a diario y no va a dejar de ser así. El cambio es la constante. Entonces empezamos a hablar de estos temas y de todos los retos y a lo que nos enfrentamos en las empresas y por supuesto todas las áreas de recursos humanos para entrenar y preparar a todos sus empleados. Entonces esto es un reto que definitivamente tenemos antes de pandemia y que tenemos que ya haberlo empezado a trabajar y si no ya vamos tarde, pero bueno, hay que empezar. Toda la vida en el mundo laboral y a todos los profesionales y a todas las personas nos han medido los hard skills y son todas estas habilidades duras que previamente se adquirían en un colegio, en una universidad, en un curso, en una academia y que posteriormente nos servía para el trabajo. Las habilidades blandas que toda la vida han existido, siempre han estado ahí, siempre han sido fundamentales y cruciales, pero nunca se habían medido. Hoy en día ya todas las empresas, universidades, instituciones educativas, áreas de recursos humanos han tenido conciencia de la importancia de los soft skills o habilidades blandas y han empezado a medirlas. ¿Cuáles son las habilidades blandas más importantes? Hay muchas, hay más de 20 habilidades blandas, pero entonces empezamos a hablar de las más relevantes o las que están siendo claves para el trabajo en una compañía. Hablamos de pensamiento crítico, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de habilidades de comunicación, ya se empieza a hablar muy fuertemente de la conciencia social y ambiental y de cómo retribuimos a la sociedad y devolvemos a la sociedad. Entonces son todas estas habilidades importantísimas para poder convertir el capital humano de una compañía en un recurso global a través de los skilling y el reskilling. ¿Por qué es tan importante que el capital humano hoy en día de las empresas se vuelva un recurso global? Bueno, la virtualidad gracias al acelerador de la pandemia ha hecho que hoy en día las empresas puedan buscar talento a nivel global. Hoy las empresas ya no se ven limitadas, que si operan en México, en Colombia, en Argentina, en Alemania, tengan que contratar un personal que esté localizado ahí. Gracias a la virtualidad ya las empresas se pueden dar el lujo de buscar el talento en cualquier parte del mundo y tenerlo trabajando de una forma remota, de una forma virtual. Entonces el reto es para los empleados cómo nos volvemos un recurso global. Y por supuesto están las compañías y las áreas de recursos humanos para ayudar a todos ese grupo de empleados a que se conviertan en este talento que realmente puede trabajar en cualquier parte del mundo. Aquí les doy unos pequeños datos o estadísticas que creo que son muy relevantes para que veamos qué está pasando. Más del 70% de los trabajadores de diversos sectores, en particular servicio al cliente, de servicios, salas de ventas, han manifestado estar dispuestos a aprender nuevas habilidades y conocimientos para el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que casi todas las personas se han dado cuenta de la necesidad de cambio que tienen que hacer para continuar siendo vigentes en el mercado laboral y en sus empresas actuales. De no ocurrir esto, son conscientes de que esto realmente va a terminar ocurriendo en que van a perder sus puestos de trabajo o no van a poder tener el crecimiento que hubieran esperado. ¿Qué hubieran esperado cuándo? Cuando terminaron su vida académica y pensaron que hasta ahí llegaba su aprendizaje durante su vida. El 27.5% de las organizaciones en México, y es una tendencia en Hispanoamérica en términos generales, consideran que la digitalización abarca una innovación constante, toma decisiones e integraciones desde el punto de vista tecnológico. Lo cual quiere decir que cada vez la tecnología influye en nuestra vida laboral y que las decisiones son tomadas en cuenta de acuerdo a esta base. Y esto va a seguir creciendo. 66% de las personas que trabajan han pasado semanas en reforzar sus habilidades. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Que el hecho de estar trabajando virtualmente en home office realmente ha generado un mayor tiempo para los empleados. Claro, se están llenando las agendas de todos los empleados de muchas reuniones y entonces pareciera que el día está totalmente saturado. Pero también es cierto que se ha ganado tiempo de otra forma en tráfico, en desplazamientos, en comidas por fuera, y la gente está utilizando este tiempo para capacitarse. Casi el 50% en instituciones educativas en línea, no necesariamente presenciales. Y 35% de las empresas mexicanas están capacitando a todos sus empleados en cualquier nivel, en cualquier área, en el entendimiento y uso de las tecnologías. Y aquí es bien importante. Antes el entendimiento de las tecnologías estaba como destinado a ciertas áreas o ciertos roles de la compañía. Ya no. Ya todas las áreas están siendo capacitadas. Entonces, encontramos las fuerzas de ventas trabajando en los CRM y en las herramientas y plataformas tecnológicas para su mejor desempeño comercial, el área de finanzas, áreas de logística, con todos los CRP, todo lo que esto implica. Entonces, realmente ya es un tema que no es exclusivo del área de tecnología o algún área en particular. Es un tema que va de forma transversal a todas las áreas de la compañía. ¿Qué está ocurriendo con estas herramientas? Pues realmente que nos permiten acceder a un mundo de mejores oportunidades y posibilidades a nivel laboral. Y esta mejora de las habilidades ayuda a la automatización de tareas rutinarias, tareas que no eran parte del core business de la compañía, que nos está ayudando a las empresas a transformarnos. Entonces, ahí me voy a detener en un punto bien importante, sobre todo para las áreas de recursos humanos. Y es siempre estamos en este dilema y en esta disyuntiva de ¿hasta cuándo y cuánto invertimos en capacitación de los empleados? ¿En quiénes? ¿Cuándo paramos? Bueno, definitivamente es un error pensar que no podemos capacitar un empleado. Después, ¿cómo lo retenemos? Porque ya lo capacitamos, pero ahora se nos va. Bueno, pues es más costoso tener un empleado no capacitado en la empresa que después perderlo porque tuvo una mejor oportunidad. Definitivamente capacitarlo siempre será la vida porque nos va a ayudar a subir el nivel de desempeño con todos los equipos de trabajo y también va a ayudar a que generemos un sentido de pertenencia con la compañía. Un empleado que se siente tomado en cuenta, un empleado que se siente capacitado, es un empleado que por lo general está agradecido y genera sentido de vínculo y de pertenencia en una compañía. Entonces, por eso es muy importante. Y es muy importante considerar la rápida formación de este capital humano en temas de tecnología porque en cualquier tarea que estén desempeñando ya la tecnología está implícita. Y antes la tecnología estaba muy destinada y exclusiva a las grandes corporaciones multinacionales que podían pagar estas herramientas tecnológicas. Pero realmente la tecnología ya está muy democratizada. Tanto las empresas proveedoras de tecnología grandes ya tienen segmentos para pymes donde entregan precios y herramientas adecuadas al tamaño de las empresas, a las necesidades de las pymes. También hay una cantidad de tecnologías y herramientas open source que son de acceso gratuito. Entonces ya realmente el tema del costo de la tecnología dejó de ser una limitante para las empresas y para cualquier tamaño de las empresas. Hoy en día todas las empresas tienen acceso en menor o mayor medida a la tecnología pero ya está totalmente democratizado. Lo cual quiere decir que entonces todos los empleados que tenemos tienen que estar totalmente capacitados en el uso de las mismas. Hablemos un poco del nuevo enfoque entonces de las habilidades. Si antes hablábamos de los hard skills o habilidades duras vamos a hablar un poco de estas habilidades blandas como lo son por ejemplo, me voy a centrar en una por poner un ejemplo, pensamiento crítico. El pensamiento crítico pareciera que era una habilidad que estaba realmente destinada solo a los altos directivos de una compañía o a las personas que tomaban las decisiones en una compañía. Realmente cada vez las empresas y el área de desarrollo humano se ha dado cuenta que el pensamiento crítico es una herramienta o una habilidad blanda fundamental en cualquiera de los niveles de la compañía porque es esta habilidad que te permite tomar decisiones y saber discernir entre distintas opciones ante una situación simple o compleja y tomar la mejor decisión. Entonces, desde un operario de una máquina desde un portero que cuida la entrada de un edificio hasta por supuesto el CEO de una compañía necesitan tomar las decisiones adecuadas a las situaciones y al momento del día a día de su trabajo. Hay ya muchísimas compañías y muchísimas herramientas dedicadas no solo a evaluar las habilidades blandas sino también a medirlas y a capacitar a las personas y a todo el talento humano. Muchas de estas soluciones se encuentran de forma digital, automatizada, para que los procesos del área de recursos humanos sea un proceso muy continuo, sea un proceso ágil y que realmente no tenga que dedicarse mucho tiempo a la administración de las herramientas. Pero es bien importante tenerlo en cuenta como un nuevo foco de habilidades. Se supone que cuando las personas llegan de una capacitación académica ya sea en un instituto, en una vocacional, en un tecnológico o en una universidad, ya llegan con ciertas habilidades duras que necesita la posición en particular. Pero muy pocas personas llegan con el desarrollo de las habilidades blandas. Entonces es ahí donde tenemos que prestar puntual atención desde las áreas de recursos humanos. Nosotros en Pearson tenemos una variedad y diversidad de soluciones en una unidad de negocios que la llamamos Talent Lens donde podemos trabajar el pensamiento crítico, la comunicación, el manejo emocional de los distintos estilos de pensamiento, razonamiento cognitivo y no podemos dejar atrás ni mucho menos el idioma inglés en particular. ¿Por qué el idioma inglés? Porque definitivamente es el idioma global, es el idioma de los negocios. Entonces todas las personas que no hablen inglés se pueden perder oportunidades de desarrollo dentro de la compañía o oportunidades de todas estas empresas que están haciendo un reclutamiento a nivel global sin importar el país de operación de la compañía y sin importar la ubicación del empleado. Lo que se buscan son las habilidades que tenga esta persona para poder aportar y dar valor a la función dentro de esta compañía. Entonces es ahí donde el idioma se vuelve clave para que tú como empleado puedas acceder a esas oportunidades y nuestros departamentos de recursos humanos en todas las empresas latinas poder trabajar y tener una interacción global con cada uno de los distintos empleados en cualquiera de las distintas áreas. Entonces por eso se hace muy importante el aprendizaje del idioma. Vuelvo y para empezar a concluir un poco y para dar espacio a los demás compañeros panelistas y para dejar un espacio de preguntas y respuestas. Recapitulo un poco entonces el tema de reskilling y upskilling. El reskilling lo tienen que ver en términos generales más allá de que se puedan encontrar muchas definiciones de la palabra. Es como reaprendo cosas nuevas. Como lo que hoy sabía hacer o lo que hoy había aprendido se ha quedado totalmente obsoleto y necesito reeducarme en las nuevas necesidades de la compañía. Entonces les empiezo a poner algunos pocos ejemplos. Piensen en un cajero de un retail como cualquiera de los que existe en Latinoamérica o en cualquiera de estas tiendas. En muchas tiendas ustedes ya empiezan a ver que hay autopago donde tú mismo coges tus productos, pasas por el escáner, metes tu dinero, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito, te da tu ticket y te puedes ir. Cada vez se empieza a saber más en todo tipo de los retailers este tipo de pagos. ¿Qué quiere decir? Que la actividad del cajero como tal va a empezar a desaparecer. Ese cajero tiene que hacer un reskilling de todas las habilidades que hasta hoy le habían servido y ya no le van a servir. Entonces muy seguramente esta persona tendrá que emigrar a ver cómo se mete a través de la tecnología, en otro tipo de procesos que realmente sean importantes para hacer retail donde trabaja. Porque definitivamente su trabajo se está quedando obsoleto. Y ese es un poco el ejemplo de la definición de reskilling como lo pueden encontrar en diversas industrias, pero es reaprender y aprender nuevas habilidades que hoy sean vigentes porque las que hasta hoy tenía ya no lo son. Ahora voy a hablarles del upskilling. Upskilling es cómo las habilidades que hoy ya tengo que he aprendido de forma empírica o de forma académica cómo les hago un upgrade, cómo las mejoro y las complemento. Entonces les voy con otro ejemplo muy común, el de un vendedor. Las habilidades del vendedor siguen estando vigentes totalmente. El vendedor tiene que seguir teniendo esas habilidades de manejo de estadísticas a lo un poco de habilidades duras, manejo de estadísticas, manejo de matemáticas, pero también un poco de habilidades blandas, el liderazgo de sus equipos, esa capacidad de comunicación y entendimiento de las necesidades del cliente. Todas esas habilidades las tiene que seguir teniendo y las tiene que seguir mejorando porque siguen siendo vigentes, pero tiene que hacer un upskilling porque ya tiene que aprender de otras cosas para que su carrera comercial esté realmente en constante crecimiento. Ejemplo, vendedor que hoy no sepa manejar la tecnología y que no sepa manejar un CRM como Salesforce, como HubSpot, como muchísimos que hay en el mercado, pues realmente es una persona de ventas que se está quedando rezagada con las habilidades necesarias para su mercado y para su industria. Entonces esta persona tendrá que volverse un experto en este tipo de tecnologías y aprender de esto. Una persona que no tenga cierta capacidad del aprendizaje durante el lifelong learning, durante toda su vida estar aprendiendo, 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 va a quedar obsoleto. Otro ejemplo que les puedo dar de esta persona de ventas, esta persona que no maneje data analytics, pues es una persona que va a quedar fuera de mercado porque hoy cualquier persona de ventas tiene que ser experto no en la recolección de la data, para eso está la tecnología, sino en el manejo, interpretación y toma de decisiones de la data. Entonces este es un ejemplo de upskilling bien relevante donde todas las empresas y todas las áreas de recursos humanos tienen que empezar a trabajar en su talento y en ver cómo lo desarrollan para bien de su empresa actual, de su industria y para que este talento se vea totalmente enganchado, comprometido y con un empoderamiento a la hora de ejecutar su trabajo. Y con esto termino, esta es la participación que quería hacer los puntos más relevantes sobre estos temas y dejo espacio abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Santiago, una presentación muy interesante con temas de relevancia en el momento increíblemente y tenemos varias preguntas de nuestro público que me gustaría que nos ayudaras a contestar. La primera que tenemos es ¿cómo pueden las compañías e instituciones educativas colaborar en un proceso de entrenamiento mucho más integral? Bueno, lo primero es no podemos empezar a capacitar talento sin primero evaluarlo. Entonces yo creo que ese sería el primer consejo y es como en los temas médicos la gente no le puede dar más importancia al tratamiento que al diagnóstico. Lo más importante es el diagnóstico. Entonces el área de recursos humanos tiene que hacer un diagnóstico primero con la realidad de su empresa y cuál es la realidad de su empresa es definir cuáles son las áreas donde están fallando, definir cuáles son los empleados donde están fallando, sabiendo que hay un recurso económico limitado para capacitar porque los recursos de las compañías no son ilimitados, pero entonces una vez tenemos este diagnóstico, ahí sí podemos priorizar dónde queremos invertir primero tanto el dinero como el tiempo en la capacitación de ese recurso humano. Hay muchas empresas dedicadas al diagnóstico de las áreas y de las necesidades de las empresas, pero nadie mejor que la empresa misma para saber cuáles son sus áreas de dolor y que por ahí es donde tienen que empezar en el entrenamiento de sus empleados. Gracias Santiago, totalmente de acuerdo. Ahora tenemos otra pregunta, ¿cuáles son las ventajas de llevar a cabo este proceso in-house o de subcontratarlo a un tercero? Bueno, es una excelente pregunta porque muchas empresas constantemente contratamos terceros, consultores, empresas que vienen y hacen lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Muchas veces tenemos un consultor que hace una capacitación, un curso y en el interior el rumor de los empleados es, ah, eso lo hubiera podido hacer yo o eso lo hubiéramos hecho de forma interna o no nos hubiéramos gastado tanto dinero. La verdad es que hay que tener un balance y ¿por qué un balance? Porque solemos dar más importancia a lo que hacen los demás y no lo que somos nosotros mismos capaces de hacer. Pero realmente mi consejo serían dos. La primera es que tenemos dentro de las empresas muchísimos expertos en diversas áreas que pueden ser utilizados como mentores o coaches para entrenar estos equipos y para entrenar estas personas. Entonces, lo primero es revisemos el talento interno y estoy seguro que dentro de las compañías tenemos una cantidad de talento que nos pueda ayudar a capacitar, claro, dándole el empoderamiento necesario a esa persona, abriéndole los espacios para que se puedan realizar estas capacitaciones. Y una vez hayamos mapeado este talento interno que nos pueda ayudar, lo que nos falte podemos ir a buscarlo con empresas terceras. Ahora bien, hay procesos donde la empresa no es experta y por eso tenemos que ir con terceros porque es ahí donde los terceros con toda su expertiz nos van a apoyar y hay un efecto adicional que tienen los terceros y es que los terceros al dedicarse a eso y al dar consultoría en diversas empresas en diversas industrias tienen un aprendizaje acumulado que no tenemos nosotros porque nos vemos solo a nosotros mismos. Entonces, los terceros nos pueden dar muchísimo apoyo desde el punto de vista de otras compañías que han tratado y cómo lo han solucionado en esas otras industrias o en esas otras compañías.